¡Epa, mi vana! Se le cayó la cédula. Prepárate a escuchar la música de los años 80. La que dio en el alma. La que dio en el alma. Y nunca olvidaste. Escucha esto. Vamos, público. Este... Está... Está mezclando... DJ Alejandro Marcano. Tu pesadilla. El... Poder total de... Anzuategui. La... Chiboteca. Imponiendo respeto. Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria. A partir de este momento, actualizamos tus sentidos musicales. Con música sin límites. Aplicamos una dosis de música... Para elevar tu función cardíaca. Tu transmisión de estilos nerviosos... Con mucha precisión. O sea... La clave para prevenir... El aburrimiento. El aburrimiento. DJ Alejandro Marcano. Tu pesadilla. Con una expresión única y original. Tanto duro. El aburrimiento. El aburrimiento. El aburrimiento. El aburrimiento. El aburrimiento. In the evening, something happens that I can't describe But it helps me to survive It's like magic, like something in the air You can feel it, close your eyes now And your heart will take it there Just let it take it there Estremeciendo las paredes Full presión La Cuara Que la creo Sonamos el sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco Sonamos éxito tras éxito Who sits at home all alone waiting for you to call And what is the power that keeps him by the telephone And why do you string him along, singing your siren song And why does he listen, how can he let this game go Hell no 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 I'm gonna play unless you love me with you DJ Alejandro Marcano Tu besadilla El poder total de Am Swategui Con alto nivel en profesionalismo Y no pararás de vibrar Con nuestro show Inimitable Sonamos éxito tras éxito El poder total de 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 Alejandro Marcano Con temas musicales que nos hacen revivir grandos momentos El poder total de Am Swategui No, 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 no Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás Rompemos la barrera del silencio Hacemos que viajes unas décadas más atrás Rompemos la barrera del silencio Rompemos la barrera del silencio Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Marinero